En el diario yo leí que un hombre afortunado se arruinó Si bien las nuevas tristes son, a mí me dio por reír, por una foto que vi Un autobús me sorprendió, estando la luz roja fue y pasó La gente aquello comentó, lo habían visto otra vez, pero nadie se podía recordar dónde fue No he visto un film de guerra hoy, el Reino Unido era el vencedor La gente indiferente va, lo acabo yo de observar, todo ocurrió Un día no en tanto Así yo desperté, me lavé y me peiné Desde el billete yo me bebí, miré el reloj y era tarde ya La chaqueta me enfundé, fui a buscar el autobús Al segundo piso fui a fumar, fui a hablar y yo caí con mi soñar Ah, 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 ah El barrio tiene baches cuatro mil Los cuentan y comproban bien La gente que vive aquí Ya se sabe cuántos baches tuviera A ver Ya de tanto La gente que vive aquí